¡Suscríbete al canal! 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 para el Perico, para el Chema Santana Freddy Roy, para el 7 para el caso del Piolín el Chamaquito, San Isirgo Huilotepey, San Juan Guiluco damas y caballeros amigos nuestros los dejamos en muy buenas manos, de sonido cartagena que bueno pues ya está listo y fue preparado para el Roli y la Manta Vecindad esta noche que nos están acompañando para el Roli y la Maldita Vecindad que bueno pues naturalmente hoy están con nosotros hoy en este programa amigos nuestros damas y caballeros